Hoy les voy a leer Abel regala soles. Este es un libro escrito e ilustrado por Itzvan. Papá dejó de contar los soles de Abel cuando ya no entraron más en los cajones del escritorio. Mamá mucho antes, cuando la pila de soles medía como dos metros, más alta que la puerta de la sala. Abel dibuja soles y se los regala al que os quiero, a la vecina de acá, a la de allá, a la de la otra cuadra también, a la maestra, al bibliotecario, a la directora, al portero, al perro, al gato, a la tortuga. Abel tiene soles para todo el mundo. No dice nada. Cuando le gusta una película, dibuja un sol para quienes lo acompañen al cine. No dice nada. Cuando le gusta un jardín, hace un sol para quien cuida esas flores. Nada de nada. Cuando le gusta un libro, manda un correo con un sol para quien lo escribió. Abel no habla ni sonríe. Abel regala soles. Era muy pequeño cuando empezó a dibujar soles. Abel, sin necesidad de magia, le salían con luz propia, brillantes y fosforescentes. Toda la gente los recibía contenta y sonreía, con una sonrisa tan luminosa como los soles de Abel. Pero cuando todos tuvieron montones de soles, empezaron a cansarse y le dijeron, ¡Basta, Abel! ¿Por qué no dibujas otra cosa? Abel siguió sin hablar. Siguió sin sonreír. Y dejó de regalar soles. Los soles de Abel dejaron de brillar. Entonces vino la tormenta. Llovió un día, otro más, otro, otro y otro. Llovió semanas y meses. El quiosquero, la vecina de acá, la de allá y la de la otra cuadra, la maestra, el bibliotecario, la directora y el portero, el perro, el gato, la tortuga, estaban arrugados de tanta agua. Todos se habían resignado a que las nubes no se irían nunca más. Y cuando ya nadie tenía esperanzas de salir de esa oscuridad. Llegó Candela, la hermanita de Abel. Tenía los ojos negros y grandes. Era pequeñita y rosada. Sin saber cómo demostrar su alegría después de tanto tiempo, Abel puso un sol en la mano de la recién nacida. Candela todavía no sabía hablar. Pero todos vieron su primera sonrisa frente a ese sol. Como siempre, Abel no habló ni sonrió. Pero el sol de Candela empezó a brillar. Y los soles de papá y mamá, y los de las vecinas y el quiosquero, todos los que tenían un sol de Abel vieron cómo volvía a brillar. Y dejaron de importarles la lluvia y la tormenta, porque cada uno tenía montones de luminosos soles de Abel. Y de cada casa nacía un inmenso arcoiris. Y colorín, colorado, colorado, colorín, este libro titulado Abel regala soles de Itzvan llegó a su fin. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!